La nueva carnetización de los venteros regularizados de Medellín busca actualizar el censo de ellos y entrar en una era más tecnológica. Esto último significa que el documento tendrá un sistema de georreferenciación que permitirá saber en tiempo real si el vendedor permanece en el sitio asignado. Además tendrá código de barras y huella dactilar. Nos permite tener una georreferenciación de los venteros en la ciudad, donde están ubicados los horarios en los que deben de trabajar, la tipología o los productos que deben vender y aquí lo que tenemos que hacer es una construcción y un tejido de ciudad entre todos. Para esta nueva etapa fue necesario invertir 200 millones de pesos. Además se hizo visita domiciliaria y se entregaron las citas por teléfono. La meta es carnetizar 11 mil venteros informales que elaboran en zonas del centro y vidas públicas de barrios y corregimientos.